a ver papuchos y mamuchas mis amigrijillos a sacar este vídeo lo más rápido que se puede porque quiero sacar otro aparte vamos a ver si es que nos da el tiempo qué pasa con frank cuesta pues tenemos estos dos tweets este dice lo siguiente para ti soy frank cuesta y para mí tú eres nadie esa es la realidad este tuit tú lo verás y yo el tuyo no esa es la realidad te importa quién apoyo o qué pienso y a nadie le importa lo que piensas o a quién apoyas esa es la realidad yo me voy a dormir y tú te quedas aquí escribiendo mierdas porque no tienes nada mejor que hacer esa es la realidad oiga que va a quedar esto como me mea de esa es la realidad y qué es lo que le dice la gente qué es lo que le dice la people el millor frank dale like a este tweet si apoyas a dalas porque ha secuestrado a chispitas y te está extorsionando qué es lo que dice la people el enemigo de mi enemigo es mi amigo florenkin tuico fue la que quedó secuestrada en la papelera de crisis mastodonte no ha llovido ni nada de eso y tú preocupado con frank y dalas pero tal a cuidarse soy frank cuetas y le di like no lo ves porque están ocultos pero ya te lo digo yo frank cuesta firmado frank cuetas bueno ya más comentarios y betta fact miren dios esa es la realidad épico frank bien explicado a ver tiene razón jajaja más comentarios se te ha subido frank puede ser famosete pero al final no eres nadie para los demás mi familia es alguien para mí mis amigos son alguien para mí tú solo eres un estrambótico showman que se cree superior a los demás tu labor con los animales importa pero te has endiosado ahora puedes ser amigo y condenar la estafa no te líes francisco porque ha sentido la necesidad de escribir este tuit yo no soy amigo de estafadores tú sí esa es la realidad hay alguna sentencia en firme que diga expresamente que dalas es un estafador no la he visto por ningún lado muchos por acá están como loros repitiendo lo que algunos sin conocimiento sobre las monedas virtuales y su comportamiento en el mercado están barruntando me encantan los pambicitos que dicen hay una sentencia está en la cárcel entonces no algo pambicitos cosco violador cosco violín abusador condenen a cosco germán es un estafador alex v golpeador de mujeres en toda la boca mano también me falta agregar lo de 8 sigo esperando ese vídeo todavía que nunca llegó entonces caes en una contradicción si dices que alas es un estafador sin evidencia entonces tampoco puedes criticar lo de alex v cosco o germán pero si lo criticas entonces no puedes decir que darás es un estafador a menos claro que confieses que sólo lo odias y ya es que eso es muy ignorante hermano el mismo darás filtro la wale que en un directo se vio en sus transacciones como tiró el precio de la meme vendiendo con su equipo dijo que no vendió luego que vendió que fue por market maker jaja literalmente me robó todo no literalmente se robó todo disculpen en vez de decir que no hay evidencia empieza a informarte por vos mismo no empezando a dios santo mío estoy confundiendo lo que pasa que ya debe ser el sueño lo hizo con pambi 1 y lo volvió a hacer con pambi 2 jaja primero le echó la culpa los haters después dijo que fue foro coches después que fue marciano finanzas y por último ahora dice que fue su comunidad 300 historias distintas que cambian constantemente jaja qué evidencia necesita si se filtró su wallet y se vio la cantidad inmensa de dólares que vendió de pambi y no olvidemos la increíble publicidad que le hizo diciendo que era una inversión asegurada que no se van a arrepentir se van a ser millonarios jajaja si estás cegado y no quieres ver las cosas me chupa un huevo en fin ya esto siguen discutiendo por lo de coscu fifí mitri y bueno ya vieron el tuit de frank no con esto los citados frank cuesta es de esas personas que consiguen perder todo el respeto que les puedes tener yo no soy amigo de un estafador como dalas tú sí esa es la realidad aún la foto la caricatura que le sacó saxón no para ti soy frank cuesta y para mí tú eres nadie a bueno lo están replicando no frank escribiendo esta puta mierda socialistas demostrando la poca o nada moral que tienen parte 9 la realidad es que estas palabras de frank vienen porque gran parte expresó públicamente la decepción que se llevó de él claramente y saste una red flag pisaste una red flag inteligente hubiera sido mantenerse al margen porque entre la doble de y si las criptos no pintaba nada o eso pensaba dios mío porque escriben tan horrible lo de frank de la jungla censarse con streamers es lamentable lo de que frank de la jungla censarse con streamers pero que encima lo haga para defender al estafador de dalas review es como para que llore por las noches viendo para lo que ha quedado el tío yo creo que el dalas le metió la batuta allí en el templo y se enamoró o algo el maricón es bueno ya la cosa es que él ha puesto este tuit recientemente sí entonces se entiende que ya han arreglado que han hablado por privado no que cosa le han citó leemos el tema de utvh ya ha quedado zanjado ayer y no hay ni mal rollo ni nada pensamos diferente esto es como tbh el tema de de los que lo veía más complicado por mi parte queda zanjado a otra cosa mariposa en ambos casos creo que ya no hay nada más que decir por mi parte se entiende que nos habrían terminado pues de buena forma o no o me estoy me estoy inventando cosas o sea no ha quedado nada probado no pero qué bueno frank siempre he pensado que incluso por cosas así dos personas se pueden arreglar obviamente para eso ambas deben de quererlo espero este sea el caso qué bueno porque sería bueno ver a sergio en el santuario ya era hora de que pasaras el tema y no hablaras incoherencias que no te compete defender cada quien sabrá lo que hace en internet es mejor así frank deja que los niños se peleen tú sigue en lo tuyo rey es mejor así ahora sólo quiere que le respondan para tener repercusión y visitas a las personas que son como él les duele más ser ignorados y que no le den importancia posdata gracias por todo tu trabajo eres un grande te deseo muchas bendiciones y condenar a dallas para cuándo y y por aquí por aquí por aquí utvh es un tipo íntegro y noble calla pinche defensor de dallas el estafador ahora eres la perr de dallas vaya tristeza a o cuánto odio desprendido pues ya ya estamos entendiendo de que frank cuesta arreglado con utvh y con delos no entiendo entiendo que han hablado por privado porque si no yo no pondría este tuit en absoluto entonces ahora vamos a ver qué es lo que están diciendo pues de dallas o sea otros streamers y sprint ya más o menos tenemos pues su postura no pero parece ser que ha hablado pues ha hablado recientemente a mí también yo realmente hoy en día hoy en día no entiendo por qué hay creadores de contenido que le tienen miedo a alas o sea sí entiendo porque da bastante cansancio mental el chabón es un jefe y tiene una comunidad bastante jefe cuando le hace un vídeo a alguien tipo a toda su comunidad a lanzarse hacia esa persona y decirle sos un hijo de puta hipócrita pobre víctima mismo pero te juro que tipo no sé es una paja lo van a eliminar a dallas de youtube por paz mental sí o sea entiendo que la gente no le o sea no critique por paz mental sí no lo critico tampoco o sea la vez que lo critiqué fue porque el chabón se metió en cosas personales mías el chabón literalmente se quería meter en mi vida personal Dallas va a decir que es un mentiroso que fue el quien inició que así fue cierto fue sprint primero quien se dirigió a Dallas que sí se entiende por qué lo hizo porque le tocó las bolas de estar viendo que este atacaba a otras personas que pues no le estaban respondiendo con la misma forma al que Dallas estaba haciendo duro y eso le habrá jodido el chabón cuando no sabe cómo responderte te empieza a investigar amigo y le empieza a hablar a toda gente cercana tuya es una banda, es una banda que de la nada más es una cerrada eso sí con no sé alguien con quien salí de la nada le llega un mensaje de Dallas ¿me entiende qué mierda es eso? es una banda, es una banda y hasta likes oculto que igual no importa que lo sean tanto enseñaros likes es que todos mis likes son después meten problemas hay un ratito imagino un futuro ya no por pagina como otros sino estoy aprovechando mi animato es cierto asunto o sea le viene como anillo al dedo ¿qué pasa Alancito? ya sabrán que los likes pues no se ven desde hace buen buen tiempo miren aquí se ve 11.000 likes pero no se ven los dislikes ¿qué tiene que ver con youtubers? que probablemente vayan a la cárcel no lo entenderíais ¿qué tiene que ver con youtubers? otra vez mano eso es una banda es que todos mis likes son me pueden meter en problemas no por pajera como otros sino estoy aprovechando bien Aníbal no por pajera en ciertos asuntillos ¿qué tiene que ver con youtubers que probablemente vayan a la cárcel? hay a youtubers que probablemente vayan a la cárcel probablemente no lo entenderíais no por nada que todos todos lo hemos entendido ustedes creen que vaya por Dallas ellos han tenido también diferencias Dallas la ha criticado ella le sacó un video diciéndole yo era amigo de Dallas pero no sé qué cosa más y Dallas otra vez le contestó y pues ella no quedó muy bien parada viéndate el pastel mi gente miráos ediciones que mediante esta publicación y... ah bueno esto ya lo hemos visto vamos a ver un ratito y dime Daniel el juego que hizo ese tal Willyrex está aquí entre nosotros de forma encadenada surcio absoluto cine resulta que Ricardo de apellido ediciones contestó a alguien que le tiró mierda con su ubicación Perú aquí lo que le dijeron en cuestión hola Ricky Cuernitos dime corazón a tu próxima novia también la vas a humillar de la misma manera que a tu ex para ser el centro de atención y vas a hundir más tu carrera o te pasamos corriente para curarte de una vez y entonces uno de los criptolacallos de Dallas mencionó dicha contestación para soltar la siguiente mano criptolacallos es decir para ubicarnos contestación mencionando la respuesta de Ricardo solo haciendo énfasis en la nacionalidad de la cuenta que le tiró mierda a este tipo de gente son capaces de apoyar con tal de ir con la marea y atacar a Dallas xenófobos a full y ni siquiera lo ocultan imagínense que un tipo que se inventa una V mayúscula porque su novia le puso los cuernos se crea superior a ti por tu nacionalidad son la escoria de la sociedad los nuevos nazis y lo peor es que este tipo tiene seguidores latinos que aún lo siguen apoyando vergüenza deberían tener por darle follow a cualquier canal de este payaso cornudo xenófobo y mentiroso después de esto nos topamos con la siguiente anécdota de Ricardo y su novia sin llaves con el único amigo que tiene una copia sobando y todo cerrado en Andorra hasta las 9 me toca rolear de vagabundo en algún cajero espero que no me echen del país si no muero de hambre o de frío nos vemos cuando pase la pulmonía que voy a pillar buenas noches las llaves estaban en el bolso de Amanda y lo ha perdido en el único minuto 180 euros ahora si es la última vez que confío en una mujer anécdota que Dalas utilizó para acusar de lo siguiente a Ricardo y peor mira como se dedica a humillar a la actual la clase de relación que debe ser estar con este buitre debe ser jodidamente repulsivo menudo puto enfermo para finalizar Ricardo contestaría a semejante acusación con lo siguiente para terminar con todo esto uno igual con el expediente pues ya ya entendí lo que pasa es que este tweet nada más lo vimos en uno de los videos que les he subido pero no tenía todo el contexto relaciones y juicios con ex que tienes no eres el más indicado para hablar de otras personas dos mi pareja puede dormir tranquila sabiendo que su hombre no va por ahí diciendo que le ha reventado los intestinos con su polla de elefante por Dios cumples 31 años dentro de nada compórtate como un adulto tres antes de meterte en otras 40 historias para desviar la atención haz el favor de disculparte con los pobres idiotas que han perdido su dinero por tus tonterías dedícate a pedir perdón por tus mentiras intentando forrarte a costa del retraso mental que sufren todos y cada uno de de los adeptos ¿por qué? ¿por qué es que la guía no lee bien? lo estás haciendo a propósito ¿no? con el cerebro comido a los que tachas de comunidad siendo en realidad bajo tu mensaje y gusto una secta y ya tendrás tiempo de hacer videitos cuando pises una comisaría antorrana trotamundos que tienes más códigos que igual y siéntate Daniel que hay deberes historia de una nueva tapeada no, este no gana para disfrutos buena pena bueno con esto completamos el video me dicen que es lo que piensan al respecto de este tweak pues ¿no? que es lo más reciente lo más reciente esto es de hace una hora aproximadamente ustedes creen que vayan a tirar cepillitas nuevamente me refiero a Deluxe y a Frank Cuesta porque con UTBH capaz pues este ya esto ya queda zanjado de verdad pero como Deluxe se va a seguir peleando con Dallas capaz vamos a ver quién sabe quién sabe quién sabe el tiempo nos dirá qué ocurre